El canchila mi gente, el que les hace, volar la mente, miren esta ilusión para todos ustedes con mucho cariño, con estas tres cositas, observar mi gente, con una normal, mirenla esta esta que tiene un bocito en la mitad, esta esta otra, normal, con esas tres mi gente, observar ahí, las tres, observar, cojo esta normal y la pongo ahí, ahora cojo esta, la del bocito, miren, la pongo ahí también y esta otra normal, la tengo aquí, miren, solo con tu cara así, la del bocito pasa para acá y las dos normales se ponen junto a mi gente, canchila mi gente, otra vez, porque no lo vieron, miren, otra vez la normal, ahí, la del bocito, ahí, que ya no la creen, miren, ahí están las dos juntas están las dos juntas mi gente, separlas, normal, ahí, bocito, ahí, normal, acá, miren, solo con tu cara así la del bocito pasa para acá, y las dos normales, ahí, canchila mi gente, ahora es mejor sin estas, sin las del bocito, solo con estas dos, observar, miren, corro esta y la pongo ahí, y estas, las meto acá, estas acá, las meto aquí, ahí, en el bocito, y miren, y pasa otra vez mi gente, no la vieron bien, otra vez, miren, esta, ahí, y esta otra, aquí, en el bocito, ahí, miren, y pasa otra vez, acá, última vez mi gente, miren, esta, mirenla, ahí, y esta otra, acá, en el bocito, ahí, miren, y pasan ahí mi gente, si la vieron, miren, otra vez, las dos ahí, y, y se desaparece, gracias mi gente, el canchila, sígueme en mi canal de Facebook, como Magia Canchila, terminan de, gracias mi gente.